No fui el primero de tus amores, pero si el que dejó a ella La que con besos puede embriagarte mucho más que una botella No fui el primero de tus amores, pero si el que dejó a ella La que con besos puede embriagarte mucho más que una botella Yo soy amante de tus excesos y la forma en que me entregas Todo tu cuerpo, tu piel, tu sexo, sin medir las consecuencias Mi debilidad se llama como tú y tiene tu apellido La tuya soy yo, nunca dices que no a escaparte conmigo Si hay algo en común que tenemos tú y yo es que nos gusta el peligro La que le miento al destino Mi debilidad se llama como tú y tiene tu apellido La tuya soy yo, nunca dices que no a escaparte conmigo Si hay algo en común que tenemos tú y yo es que nos gusta el peligro La que le miento al destino Mi debilidad se llama como tú y tiene tu apellido La tuya soy yo, nunca dices que no a escaparte conmigo Si hay algo en común que tenemos tú y yo es que nos gusta el peligro La que le miento al destino Mi debilidad se llama como tú y tiene tu apellido La tuya soy yo, nunca dices que no a escaparte conmigo Si hay algo en común que tenemos tú y yo es que nos gusta el peligro ¿Para qué le miento al destino?